Música Estoy en la iglesia de mi pueblo Y a la espalda de ella, ayer fue escenario de una de las tradiciones más típicas que hay en los pueblecitos Y no solo en Puerto Llano, sino en muchos sitios Ayer fue aquí la Candelaria Sé que hay otros pueblecitos de la zona, incluso del norte, en las Islas Canarias, que también la hacen Y bueno, consiste en una fiesta típica De candelas, de luz, de hogueras, de compartir De reunirse Os voy a enseñar lo que hay, o lo que queda hoy Porque ayer había muchísima gente y me da muchísima vergüenza grabar Os voy a enseñar fotos de lo que hubo ayer Ahora mismo son aguas Lo que queda A ver si me pongo aquí No sé si veis el humo Y no sé si giro Y seré capaz de De grabaros Los restos de las Candelas De lo que hubo ayer anoche Y ahora vais a flipar De lo que hubo ayer anoche Os dejo Y lo montamos Dos restos de las Candelas Dos restos de las Candelas ¡Gracias! 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 Decido que que bueno, que durante mucho tiempo no me chocaba porque se celebra en una época de mucho frío evidentemente el 1 de febrero no hace calor y bueno a mí el frío me puede me puede porque mira me escondo en el abrigo y siempre mi marido, mis hijos pues sí que les ha hecho ilusión acercarse y vivir esa fiesta y dan unos bocadillos de chorizo muy ricos dan refrescos tú solo das un donativo hay bailes típicos ayer bailó el grupo de Virgen de Gracia, grupo folclórico de aquí de Virgen de Gracia con su escuela de los más pequeños, hubo también una banda de rock que tocó así canciones súper chulas versión beta creo que se llama, si no lo pondré si me equivoco os lo pongo al final pues compartes un ratito con los tuyos que están muy bien y después de los vídeos que os he grabado después del de Carpe Dian que si no lo has visto míratelo dije Folini ¿por qué no mar? porque te vas a quedar aquí siempre como todos los años no, que tengo frío ¿ves vosotros? yo ya lo veo pues no pues me abrigué cogí a mis chicos y nos fuimos me lo pasé pipa ahí mereando la patilla con la orquesta son tradiciones tus hijos lo viven contigo nunca se sabe si el año que viene vamos a estar aquí así que te echas una mantica y sales no os olvidéis siempre aunque no os apetezca no digas nunca el año que viene no este llego a casa busco fotos de noche busco un vídeo que creo que también grabé de la candela y os lo enseño al final esos momentos se quedan en esa maletilla que yo digo de recuerdos nunca dejéis para mañana nunca dejéis el año que viene que tengo mucho frío que me duele el cuello si el año que viene si estás te va a doler igual o peor tómate una pastillita y sal y aprovecha un beso lo monto y os pongo el audio porque evidentemente lo grabé sin audio os cuento un poquito lo que hay vale un beso hasta luego un beso un beso un beso un beso Gracias por ver el video.